Horrible hallazgo realizaron las autoridades, un perro apareció muerto dentro de una caja que le habían prendido fuego. Victoria Joseph nos tiene los detalles. Gracias, muy buenas tardes. A las 6 y 45 minutos de la mañana de este martes, las autoridades recibieron la llamada de emergencia de un vecino que dijo haber visto un perro prendido en fuego en la entrada de una residencia. Ese que quemó ese animal, deben de cogerlo y quemarlo. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron el perro calcinado en la avenida 25 y la calle 95 del noroeste del condado Miami-Dade. La falta de cámaras de vigilancia en el área han dificultado determinar de manera inmediata cómo ocurrió el crimen, crimen que estremeció a la comunidad. Quien lo quemó deben de agarrarlo, buscarlo y buscar el dueño del perro también y cogerlo con el tele 30 años o 40 años de cárcel. Esto es un abuso, una crueldad de esas personas que se dedican a hacer eso con los animalitos. Los animalitos son una cosa que hay que cuidarlo y respetarlo como si fuera un ser humano porque son animalitos que lo que hacen es ayudar a las personas. El departamento de Animal Service del condado Miami-Dade retiró los restos del perro. Ahora será sometido a una necropsia para determinar las causas de la muerte y la raza. En este momento estamos asistiendo a la policía del condado de Miami-Dade en lo que es la investigación que están conduciendo en el momento sobre este tema. Al enterarse de la noticia, un vecino del área, quien nos pidió resguardar su identidad, pensó que se trataba de una broma de mal gusto. Pensé que estaban buscando a alguien, algún delincuente, como es tan común por esta zona, pero después me dijo el caballero que se trataba de un perro quemado por ahí. Ojo, dije. En un comienzo lo tomé a broma, pero después me quedé pensando que se deberá tanta crueldad en la calle. Hasta el momento las autoridades no han realizado ningún arresto. La crueldad animal está cerca de convertirse en un delito federal. Esto luego de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes que de ser aprobado en el Senado, una persona podría ser condenada hasta con siete años de prisión. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. La Cámara de Representantes